Necesitamos un himno, necesitamos una canción y necesitamos una banda de poca madre, una banda fascinante, una banda mexicana una banda extraordinaria, poderosa, una banda loca como tal y está Plastelina Mosh que nos va a cantar el himno de la People's League Poder para la gente con ideas diferentes, día tras día aprendemos de la fuente nos bañamos en la fila de rencor y al otro día nos sacamos el sudor con una pescara en el barrio pa' que ruede el balón y que giren la moneda pa' ver quién queda frente al sol que empiecen los chingazos, esto se va a poner cabrón y así comienza mi semana, rebotando por el pelota de fútbol siempre el tiro con la jugada y empujando pa' atascarte otro gol un drible por aquí, sobrerito por allá, que se pela por la banda preparando disparar, aquí no existe la monarquía esto es fútbol, fuego cabrón y arrancó la semana, prendámosle lumbre a la cancha Power to the People's League esta liga es de todo, hagamos un ritual pagano y comencemos el juego y arrancó la semana, prendámosle lumbre a la cancha Power to the People's League esta liga es de todo, hagamos un ritual pagano y comencemos el juego un montón de confusión, pinche árbitro vendido no era falta, era gol, me la debes, no me olvido pa 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 para cuando camarada pe 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 pero como comodoro no me digas que no sabías de mi, si me viste parado frente a ti Power to the People's League People's League People's League People's League Power to the People's League y arrancó la semana, prendámosle lumbre a la cancha Power to the People's League esta liga es de todo, hagamos un ritual pagano y comencemos el juego y arrancó la semana, prendámosle lumbre a la cancha Power to the People's League esta liga es de todo, hagamos un ritual pagano y comencemos el juego paso la semana buscando la jugada generando el momento pa que me llame campeón contando el tiempo de la cruz hasta el momento ya te pasa este vato, pítale cabrón por eso me fui y ya no volví me valió madre volver a ti necesitas cagada que si soy infeliz yo tan solo quiero ver la People's League ya lo dijo Alejandro Rosso y Jonat González Power to the People's League ahí está Plaselina Moix con el himno de la People's League